Allá en la sierra hay un gavilán, dicen que no sale, pero si se asoma Allá en la sierra hay un gavilán, dicen que no sale, pero si se asoma A Dios le pido que no cause mal, a mi querida y hermosa paloma A Dios le pido que no cause mal, a mi querida y hermosa paloma Cuando te fuiste para la sierra yo quedé en el valle llorando tu partida Cuando te fuiste para la sierra yo quedé en el valle llorando tu partida Con esperanza yo deseo que vuelvas, para así curarme esa mortal herida Con esperanza yo deseo que vuelvas, para así curarme esa mortal herida Mis amigos me viven preguntando todos los detalles de aquella paloma Mis amigos me viven preguntando todos los detalles de aquella paloma Yo les contesto este cuerpo delgado, de cara muy linda y de amparado aroma Yo les contesto este cuerpo delgado, de cara muy linda y de amparado aroma Y esos amigos son William Arauco, Calderón y Bedelfín Comería Este paseo se lo he sacado y se lo dedico con amor profundo Porque Miguel se siente enamorado y no veo otra dama igual en este mundo Porque Miguel se siente enamorado y no veo otra dama igual en este mundo Y donde la va a encontrar, si ella es la mejor de todas Con esperanza yo deseo que vuelva otra dama igual en este mundo Altyazó T.O.M.S. Gracias.